La noche de ayer circuló muy insistentemente el fuerte rumor de la inminente salida del gobierno del estado de Javier Duarte, incluso se hablaba que sería anoche, anoche que se daría esta dimisión, y esto fue a partir de la publicación de la columna de la periodista Claudia Guerrero, que suele ser una mujer muy informada, y quien dio a conocer que esto estaría cocinándose ya, y bueno, pues pudiera ser que en las próximas horas tenemos en la línea, y le agradezco mucho que nos tome la llamada precisamente a Claudia Guerrero. Claudia, buen día, gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Paco? Muy buenos días, y qué bueno que por así me hayas llamado para platicar sobre el tema. Ayer ya se daba por hecho que era ayer mismo por la noche. Así es, bueno, lo que pasa es que se hizo una confusión con respecto a esta reunión que se hizo por parte del dirigente nacional del PRI, que fue el lunes pasado, esta reunión en la que estuvieron el senador Pepe Yunes, el precandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, y también estuvo el coordinador de senadores, Emilio Boa Patrón. En esta reunión se pusieron de acuerdo y pues expuso la radiografía que se está ventilando en todos los medios de comunicación nacionales, en el sentido del desfalco de recursos, y todo lo que está afectando en la campaña y el proceso electoral dos mil dieciséis, pues al PRI. Entonces, la decisión fue de que se le va a pedir la renuncia a Javier Duarte, y pues ya se busca a un interinato o alguna persona que se quede como interino en la gubernatura de Veracruz. Y ellos, pues, se estaba especificando con una terna que sería Pepe Yunes, Marco Antonio Aguilar Yunes, y Erika Yala Martínez, que ella, perdón, es Ríos. Ríos. Ella, pues, como ustedes saben, es senadora, es la senadora suplenta de Héctor Yunes, que está ahorita en funciones, y bueno, pues se decía, se manejaba además de Flavino Ríos Alvarado como secretario de Gobierno. Oye, oye, Claudia, Flavino Ríos sería casi lo mismo, ¿eh? Pues es que, desgraciadamente, el doctor, ante un prestigio que tuvo y que, pues, la gente le tenía un respeto en su desarrollo como político, pues, todo lo que toca Javier Duarte contamina el carajo. Si, ese. Si fuera tener una buena intención, pues, el estar en una administración tan devaluada y tan criticada, pues sí se llega a pegar, ¿eh? Sí, ese prestigio, ese prestigio de Flavino lo dilapidó en los últimos días del veintitrés de diciembre para acá. Pepe Yunes, ¿le convendría a Pepe Yunes venir al bomberazo? Pues, es uno de los que se están, pues, convocando, se están tomando en cuenta, pero no sé si le convenga también a Pepe Yunes, porque va aquí a llegar a un estado lleno de conflictos, y pues sin dinero y con las finanzas quebradas, ¿no? Aunque esto no le quitaría la posibilidad de ser candidato en el dos mil dieciocho, el que viniera. Sí, va a ser como el mismo caso de Dante Delgado, que quedó como interino, en el caso de Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Y después sería el mismo caso con Pepe. Sí. Erika, ya la, pues, entendemos que sería una propuesta de Héctor, tal vez. Sí, pues, es su suplente. Sí. O sea, que es por, 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 por default, ¿no? Sí. Además, ella tiene... Este rumor en el que muchos se están desmintiendo, como esta empresita o, ¿cómo se le puede llamar? Sí, ya sabemos cuál. Como agencia de Noticias Cuadratín, que está queriendo desmentir este rumor, que ya es un hecho, la fuente es muy confiable, y, bueno, pues, ante, ante la, ante la fuente, que es una persona que, pues, que estuvo ahí. Sí. Entonces, sí podemos nosotros afirmar que sí, sí, sí es un hecho que ya se le pida la renuncia a Gabriel Cuadratín. Oye, Claudia, tú tienes más de cinco años insistiendo en que esto se debe de dar. Te pregunto si se confirma, yo creo que el daño ya está hecho y es prácticamente irreparable, ¿aún para la campaña del PRI? Pues, no, pues, la verdad sí, sí le afecta a la campaña del PRI, pero si vemos a estos yunes que se deslinda de esta, pues, podríamos decir, marejada de eduartistas, pensamos que podría sí rescatar, rescatar lo que son las siglas del PRI. Por lo menos ser... Estos yunes no es un mal candidato. No, no, no. Pero, desgraciadamente, pues, todo lo que huele a PRI se hace o se hila con el duartismo. Entonces, pues, la verdad, la gente ya no quiere saber nada de su partido. No, Héctor es un buen candidato y si se va a Duarte podría ser más competitivo en este momento. Así es. Siento que eso, él estaba boicoteándoles la campaña a Héctor y era un lastre que se estaba cargando. No, pero lo más interesante es que en esta reunión el propio doctor yunes estuvo presente y estuvo de acuerdo que se le pida ya la licencia al cargo al gobernador de Veracruz, que es Javier Duarte. Muy bien, Claudia, pues, te agradezco mucho que nos tomes la llamada y que compartas con nosotros estos comentarios y esta información que tú tienes. Al contrario, muchísimas gracias y pues una felicitación por tu programa y también una felicitación para todos tus radios. Gracias, Claudia, que estés muy bien. Buen día. Igualmente, buenos días. Gracias.